bueno uno de los problemas que puedes tener es por la falta de las librerías en este caso yo te diría que lo busques presionas aquí shift derecho con la tecla aquí y buscas esto de aquí si lo tienes ya está bien otra librería en la que tienes que buscar es esta de aquí ¿no? esta también o sea tienes que tener esta o sea estas dos librerías para que funcione entonces cuando entras en el programa entonces también tienes que verificar esto ¿no? que esté correcto ahí tienes los caudales, los diámetros, las longitudes de repente te has olvidado esto ¿no? el coeficiente de Hassan-William ahí también las tuberías la ejecución tienes que ejecutar antes, aquí es la ejecución para ver los resultados ahí porque si no, no va a mostrar los resultados y en caso de que no te funcione tendría que armar de nuevo la librería ¿no? puede que haya un error por ahí aquí 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 yo Gracias.